Hola a todos, bienvenido a la cocina de yo, yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis, me llamo Omar. Hoy preparamos un pollo bueno, que es rico, y no tenemos que encender el horno en la olla. Ingredientes, tres hojas de laurel, una cucharadita de las de café generosa de sal, la punta de una cucharadita de las de café de pimienta molida blanca o negra, una cucharadita de las de café generosa de pimentón molido dulce y una cucharadita de las de café de orégano, dos dientes de ajo, un pimiento verde, una cebolla, unas tres cucharadas soperas de aceite, 200 ml de caldo de carne o caldo de pollo, 200 ml de vino blanco y un pollo. En un recipiente vamos a echar el orégano, el pimentón, la pimienta y la sal, las tres cucharadas de aceite y esta mezcla se la vamos a pintar al pollo. El pollo lo limpiamos bien, voy a separar un poquito lo que es la piel y ahora vamos a pintar, voy a pintar primero por dentro. Si el pollo es más grande y no tenéis suficiente con la mezcla que hemos hecho, hacéis un poquito más, no pasa nada. Ya lo tengo pintado por todos lados con las especias que le hemos puesto, me ha dado para todo el pollo con las cantidades y ahora lo vamos a dorar en el fuego. Vamos a poner en una sartén o plancha que sea suficientemente grande para poder poner el pollo, aceite de oliva como cubriendo un poquito el fondo y colocamos el pollo. Vamos a dorarlo a un fuego fuerte porque no queremos que se nos cocine el pollo, simplemente queremos darle ese tono tostado por fuera. Ya lo tengo doradito al gusto, ya lo he puesto un poquito morenito. En una jarra de batidora vamos a echar los dos dientes de ajo, la cebolla, el pimiento limpio, los 200 mililitros de caldo y el vino. Vamos a triturarlo todo. Voy a utilizar la olla rápida. Introducimos el pollo en la olla rápida. Del aceite que hemos usado para dorar el pollo voy a poner unas 4 cucharadas. Vamos a encender el fuego. Vamos a poner las 3 hojas de laurel. Otra por ahí y otra por aquí. Vamos a verter la mezcla, lo que hemos triturado. Subimos el fuego. Dejamos a fuego fuerte un par de minutos. Y una vez pasado ese par de minutos, vamos a cerrar la olla. Y al soltar el vapor vamos a contabilizar 30 minutos. Colocamos el fuego. Yo lo voy a poner en el número 6. Mi placa de inducción es del 1 al 9 y contabilizamos esos 30 minutos. Y una vez que ya ha finalizado el tiempo dejamos que se descomprima, que suelte toda la presión y abrimos la olla. Y aquí tenemos el pollo. Lo voy a pasar a una bandeja. Y así ha quedado este rico pollo, como los pollos asados al horno. Bueno, ¿qué os ha parecido esta receta? Queda el pollo súper jugoso, tierno, riquísimo. Habéis visto que con el dorado que le hemos hecho al principio en la sartén, queda espectacular. De apariencia, como si hubiera salido recién salido del horno. Bueno, lo ponéis en la mesa y no se imaginan que está hecho en la olla. No me digáis que no es una pura ricura. Un pollo de lo más bueno. Así que os recomiendo mucho que lo probéis porque de sabor es una ricura. Espero que os haya gustado la receta, que me dejéis ese like marcado, que te suscribas a mi canal, que te quedes aquí a mi lado si aún no lo has hecho. Me hace mucha falta seguir creciendo en este mundo de las cocinas en YouTube, para que YouTube me tenga más en cuenta y lleguemos a más personas. Así que si no lo has hecho, te lo pido por favor. Bueno, yo me voy a despedir. Os mando millones de besos y nos vemos en la próxima. ¡Chao!